Si te preguntas ¿Dónde estoy? Si tú me buscas A tu lado siempre voy Solo abre ya tu corazón Para mí No sufras tanto Y oye mi voz Te canta Jesús Escúchame y canto Es palabra de amor Es consuelo de cualquier dolor Y es para ti A tu lado yo voy A tu lado yo estoy A tu lado yo voy A tu lado yo estoy Tan solo dame la ocasión De darte mi humor De ser la revolución Que te acompaña De sol a sol Cuando eras niño Me lava por ti Hoy que has crecido No te olvides de mí Y por favor duerme feliz Que estoy aquí Cierra los ojos Y llámame Y llámame Dame tu mano Y sígueme Cada paso Cada amanecer Aquí contigo Yo estaré Dice Dice A tu lado yo voy A tu lado yo estoy A tu lado yo voy A tu lado yo estoy Tan solo dame la canción Te quiero pedir un gran favor Préstale tu voz A Dios Y cántale al de junto A tu lado yo voy A tu lado yo estoy No sabes que hay en el corazón Del de junto Y tal vez necesitas saber Que no estás solo Que Jesús camina junto a él Préstale tu voz Y cántale al de junto Dice así A tu lado yo voy A tu lado yo estoy A tu lado yo voy A tu lado yo estoy Tan solo dame la canción Otra vez Otra vez A tu lado A tu lado yo voy A tu lado yo estoy A tu lado yo voy A tu lado yo voy Tan solo dame la ocasión Dice A tu lado yo voy A tu lado yo estoy A tu lado yo voy A tu lado yo estoy Tan solo dame la ocasión A tu lado yo voy Tan solo dame la ocasión De darte mi amor De ser la revolución Que te acompaña Dice así De ser laמש ¡Oh! ¡Oh! Woo! 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 ¡Gracias!